Bueno, esta tienda siempre está al día con todas las novedades de todas las fiestas Y ahora está con lo de Halloween ¿Qué tal? Copas Y bueno, disfraces para niños, niñas y adultos Venden hasta machetes Esta es una brujita Y bueno, los precios están entre 30 y 50 euros Por ejemplo, este pantalón 39 euros Los zapatos 89 euros Acá Por ahí, ¿no? Bueno, algo más de Halloween Así es Sí, sí Adiós